En estas fechas tan especiales quiero transmitir mis mejores deseos a todas las familias de Ciudad Real. La Navidad es una época muy especial, es una época para compartir con nuestra familia, con nuestros amigos, pero también es una época de compromiso con los más vulnerables, con aquellos que más lo necesitan. En esa línea trabaja todo el año el Ayuntamiento de Ciudad Real, pensando en los que peor lo están pasando. Apoyamos el empleo, la cultura, el deporte, pero sobre todo apoyamos a las personas. Y en este proyecto de Ciudad no estamos solos, estamos apoyados por los colectivos, por la sociedad. Somos protagonistas de ese cambio que Ciudad Real necesita y desde luego el compromiso firme de seguir trabajando en esta línea. Son días de paz y de armonía y quiero transmitir mi deseo de feliz Navidad y feliz año 2017.